Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a terminar el libro, el primer libro de los reyes, en el capítulo 22, los versos del 41 al 53. Vamos a ver el reinado de estos dos reyes. Dice así la palabra. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Aqab, rey de Israel. Israel era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sil, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el espectro, el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales había de ir a Ufir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión Jefer. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó por Am, su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel, le hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Bien, vemos aquí de estos reyes, Josafat, rey de Judá, y nos dice que él hizo lo recto, lo correcto, lo bueno ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Asa, el padre de él. Él siguió el camino que había trazado el padre, sin embargo nos menciona la palabra que no había quitado los lugares altos, que era algo que abominaba a Jehová también. Y nos habla también de Israel, el hijo de Acab, Ocosías, hizo también lo malo ante los ojos de Dios, así como lo había hecho Acab. Terrible, pero vemos nosotros, cuando estuvimos estudiando de la vida de Acab, este rey de Israel, y que él hizo lo malo ante los ojos de Dios, vimos también que él se había logrado humillar ante Dios, y eso había agradado a Dios, y por eso le había dicho que su reino iba a ser destruido en el tiempo de su hijo. Y en ese momento recuerdo que comentamos que si su hijo también se hubiera humillado, pues también Dios hubiera tenido misericordia para con él, pero no. Su hijo no, él siguió los pasos de él y de la madre, así que él no iba a terminar vivo, porque se alejó de Dios y no se supo humillar. Nosotros tenemos que aprender lecciones de esto. Nosotros tenemos líderes que nos dirigen, o si somos líderes nosotros para dirigir, podemos seguir la voz de Dios o podemos apartarnos de Dios. Aquí de Ococía nos dice que él adoraba a los baales. Si nosotros somos los líderes, nosotros vamos a tener mayor responsabilidad, porque desviamos a todo un pueblo. Y eso lo va a demandar Dios de nosotros. Y si nosotros somos los seguidores, tengamos cuidado de no seguir al que se aparta de Dios. Pero para saber nosotros, si no estamos siguiendo al que se aparta de Dios, tenemos que conocer la palabra. Por eso estamos aquí día tras día estudiando la palabra, para que ésta sea realmente la luz a nuestra vida. Y no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Sigamos a Dios. Aprendamos, leamos, estudiemos, escudriñemos su palabra y peguémonos a él a través de la oración. Por eso este momento con Dios no consiste solo en el estudio de la Biblia. Después lo tenemos que completar cada uno en nuestra casa con la oración. Para que el momento con Dios sea completo. Leyendo, estudiando, escudriñando la palabra, pero también acercándonos a él a través de la oración. Para no seguir a quien se aleja de Dios y no guiar, dependiendo del puesto en el que estemos, no guiar, alejados de Dios. Vamos a ir a platicar con el Señor y le vamos a dar gracias y le vamos a pedir que nos dé sabiduría. Dependiendo del lugar en el que el Señor nos ha puesto, si nos ha puesto como líderes, pues comprometernos con el Señor a guiar a su pueblo de acuerdo a la ley de Dios. Si nos ha puesto como seguidores, pues seguir siempre y cuando no se aparten de la ley de Dios. Por eso la conocemos. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo y que este momento con Dios sea especial. Que Dios los bendiga.